Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El siniestro Chihu Hace ya algunos años, antes de que yo naciera, mis padres y mis hermanos mayores vivían en una colonia en un cerro de México. La casa donde ellos vivían era un estilo de vecindad con todas las casas alrededor de un pequeño monumento, como una glorieta, y se comunicaban entre plazas por un pequeño pasillo. Mas, sin embargo, por problemas entre plazas, pardearon los pasillos para evitar más problemas. Una noche, mientras todos dormían, mi papá que se había quedado despierto un poco tarde, escuchó ruidos en la azotea como si alguien estuviera golpeando a su perrito. Así que tomó rápidamente un machete. Él siempre lo tenía en el respaldo de la puerta. Subió a la azotea para ver qué estaba sucediendo. Cuando llegó, dice que el perro estaba totalmente cohibido en un rincón, chillando y todos los perros de los alrededores ladraban sin cesar hacia un pequeño arbusto junto al monumento de la plaza. Mi papá se asomó para ver qué era lo que estaba ahí. Al poner atención, observó que algo había salido del arbusto. Era un pequeño chivo color café y blanco. Lo extraño es que, a pesar de estar en el cerro, era una zona urbana, sin rancherías cercanas. Así que mi papá bajó de la azotea y lo único que pensó fue que quizás alguien tendría una fiesta y se le escapó el platillo. Al abrir la puerta de la casa para salir e intentar atrapar al chivo, se lo topó de frente a la puerta y el chivo comenzó a realizar movimientos como de embestida. Ya saben, con las pezuñas rascando el suelo y moviendo la cola. Mi papá sabía lo peligroso que eso podía ser. Así que tomó el machete y fue detrás de él. Pero el chivo corrió en sentido contrario a mi papá. Mi papá trataba de atraparlo, pero el chivo lo burlaba, no se dejaba atrapar. Hasta que, por suerte, el chivo se metió al pasillo donde estaba la barda más de dos metros. Mi papá cantó victoria, pues pensaba que por fin estaba acorralado. No tenía a dónde más correr. Mi papá dio vuelta para meterse al pasillo que estaba totalmente oscuro. Se llevó la gran sorpresa que ahí no había nada. Pensó que quizá el chivo se había refugiado en la oscura esquina de aquel callejón sin salida. Se acercó lentamente. Al llegar y topar con pared, comenzó a sentir un extraño escalofrío en todo su cuerpo. Los escalofríos más horribles que, según él, ha tenido en toda su vida. Y al voltear a su derecha, vio como un par de ojos pequeños se abrían en una esquina oscura y lugubre, mirándolo fijamente, con una malicia que podía congelarte el corazón. De inmediato, mi papá, aterrado e impresionado de ver por primera vez algo como esto, retrocedió y comenzó a gritar asustado. Corrió tan fuerte como pudo hasta su casa, con su corazón a punto del colapso. Despertó a mi mamá y cerró todas las puertas y ventanas. No pudo dormir de tan solo recordar esos ojos rojos con pupilas dilatadas observándolo desde lo más oscuro de la calle. Al amanecer, mi papá aún estaba en shock, pero ya estaba listo para irse a trabajar y olvidar todo lo sucedido. Cuando salió de la casa, un vecino de la plaza de al lado estaba muy desesperado. Necesitaba que alguien lo ayudara, ya que, aparentemente, su esposa estaba muy mal herida. Mi papá, al ser de los pocos con carro en la colonia en ese entonces, se acercó y se ofreció a llevarla a urgencias. El señor, muy agradecido, aceptó y se apuraron para ir por la señora y subirla al carro, para llevarla al hospital. La señora estaba muy mal herida. Tenía la cara muy hinchada y morada con mucha sangre. Se dobraba del dolor y no podía caminar. Al llegar al hospital, los dejó y después él se fue a trabajar. Semanas después, se topó en la calle el esposo de la señora y le preguntó lo que había pasado y que si cómo estaba su esposa. Y el señor dijo, Sé que pensarás que estoy loco, pero mi esposa se despertó en la madrugada porque en el patio de la casa se escuchaba mucho ruido. Salió al patio para asomarse, cuando de pronto, de la nada salió un chivo. Comenzó a golpearla con tal fuerza que le quebró tres costillas, le fracturó una pierna y le causó contusiones severas en la cabeza. No sé de dónde salió, pero cuando la escuché gritar, salí corriendo y solo alcancé a ver como un chivo de color negro brincó al techo de la casa para huir. Mi esposa lamentablemente está en coma. Mi papá quedó atónito. No sabía si era el mismo chivo que cambió de color o si él había visto mal. Solo sabía que no había algo normal en aquel siniestro animal. Y la señora, la pobre señora, nunca despertó. El duende siniestro En una ocasión, yo estaba de visita unos días en la casa de mi hermana. El cuarto donde yo dormí fue el de mi sobrina en la segunda planta. Mi hermana decía que ella no podía dormir en ese cuarto porque sentía que se le subía siempre la presión. Pero no sabía el motivo por el cual sucedía esto. Pasó la noche y eran casi las 6 am cuando de pronto entré el sueño. Vi a un enanito, aunque parezca extraño, pero tenía un gorro de pico caído como los enanos del cuento de Blancanieves. Él estaba de espaldas a los pies de la cama. Luego, empezó a girar la cabeza siniestramente para vernos, ya que estábamos mi hija de 3 años y yo acostadas. Cuando nos vio, el gesto de su cara cambió por completo a una cara de enojo pero espeluznante. Su cara parecía la de un demonio. En ese momento sentí como si se hubiera lanzado sobre mí y me apretaba fuerte del corazón. No dejaba que latiera normalmente. Lo sentía latiendo pero apenas muy forzado. No podía mover mi cuerpo. Estaba paralizada. Mi respiración era intensa del miedo que sentía. Soy muy creyente del Arcángel San Miguel. Así que empecé a rezar una parte de su oración que dice Arcángel San Miguel, ilumíname con tu luz, protégeme con tus alas y defiéndeme con tu espada. Defiéndeme de la maldad de los hombres y del enemigo maligno. Lo repetía una y otra vez y cada vez que lo repetía, sentía como me iba soltando poco a poco el corazón y lo escuchaba como latía rápidamente del miedo. Yo veía en ese momento todo el cuarto como si estuviera despierta y levantada en la misma cama. Mi hija incluso se despertó. Cabe mencionar que ella siempre que se despertaba, se sentaba en la cama y comenzaba a hablarme. Siempre hacía eso todos los días. Y en esa ocasión, solo la vi sentarse y voltear a verme muy pálida. Se me quedó viendo fijamente pero sin hablarme. Mientras yo estaba en la lucha con esa entidad para que me soltara. Minutos después de eso, entró mi sobrina. Pues tenía que ir a trabajar y fue a su cuarto por su ropa. Yo la vi cuando entró y se acercó a mí. Se me quedaba viendo y empezó a hablarme para que despertara. Ya que dice que sintió mucho miedo al verme porque yo estaba toda dura y no estaba respirando. Ella comenzó a moverme al momento que me hablaba. Yo seguía viéndola con los ojos cerrados y peleando para liberarme de eso que me atacaba. Cuando al fin el duende o aquella entidad siniestra me soltó. Tomé aire profundo llenando mis pulmones ya que en ese tiempo de lucha no podía respirar. Pude abrir los ojos y lo primero que se me vino a la mente fue decirle. Soñé con el diablo. Estuvo horrible. Durante el día y recapitulando todo lo que había vivido, le comenté a mi familia que al principio que lo vi era como un duende de menos de un metro y que estaba de espaldas con su gorro de pico. Pero que al voltear me vio y como que no me conoció y se enojó. Fue cuando su cara se transformó y volteó de frente y me empezó a atacar. Mi hermana me preguntó si yo ya había visto una alcancía de yeso que le habían regalado a mi sobrina. Le comenté que no. Nos dirigimos hacia el cuarto y me enseñó la alcancía. Al verla quedé sorprendida. Pues correspondía exactamente al cuerpo de espaldas de esa entidad. Se veía igual. Decidimos bajarlo y lo dejamos en una vitrina donde guardan los platos y vasos, que ya no usan. Al día siguiente, otra sobrina que estaba en la secundaria, estaba sola en la casa. Dice que escuchó desde el cuarto que está al lado de la cocina, que se abrió y se cerró la puerta de la vitrina. Al ir a investigar, vio a la alcancía fuera de ahí. Comenzaron a escucharse pasos y risas. Fue ahí cuando mi hermana decidió tirar esa figura a la basura. Pero antes de hacerlo, le echó agua bendita y le rezó para que no hiciera daño a ningún otro lugar. Después de eso, las cosas se tranquilizaron. Y ya no me volvió a pasar nada igual. Y espero que nunca me vuelva a pasar.